Así que hoy me siento muy agradecido de esa gran artista dominicana, violinista, bendecida, a Isa Sayer por darme el privilegio de ser su productora. Señores, estamos ante una gran artista y su legado quedará por siempre a través de estos discos, a través de su música. Muchas gracias. Bienvenida a Isa Sayer por siempre. Gracias.